Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablemos, como todos los domingos aquí, tratando que los temas que traemos sean de orientación para nuestra comunidad y que los invitados que siempre tenemos estén prestos a compartir sus conocimientos, compartir las informaciones que pueden ser beneficiosas para nuestra gente. Y hoy no es la excepción, estaremos hablando de un tema que es de interés para nuestra población envejeciente, para la comunidad hispana, y estaremos hablando sobre la condición mental o demencia, qué es la causa que podemos hacer para tratar de no llegar a ese punto y cómo los hispanos podemos buscar ayuda y cómo ayudar a nuestros envejecientes teniéndolo en casa. Y de eso vamos a hablar aquí esta noche, y está con nosotros una experta en enfermedad o condición mental, que es Ilira Pimentel, a quien le damos las buenas noches. Ilira, Buenas noches, bienvenida a Hablemos. Muchas gracias, Francis. Gracias por tenerme acá. Es un placer para mí estar acá y hablar de un tema que no solo afecta a las personas afectadas, ¿no? Por eso vamos a dialogar un poquito, pero los familiares y el entorno. No, perfecto. Ahí vamos un ratito a hablar sobre cuáles son las condiciones, que es la condición mental o Alzheimer. Pero antes vamos a conocer un poco de ti. O sea, cómo tú llegas a este punto de trabajar con la comunidad hispana sobre la demencia o Alzheimer. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te educas? ¿Quién es Ilira Pimentel? Ilira viene de República Dominicana. Soy Vanileja. Vine a los ocho años. Viví por mucho tiempo en diferentes ciudades en Boston, en Jamaica Plain. Fui a las escuelas públicas de Boston. Logré hacer una licenciatura en UMass Boston de psicología. Y ya luego me fui a Simmons College para hacer una maestría en trabajo social clínico con especializaciones en trauma de niños y adolescentes. He tenido una trayectoria de más o menos 12 años en salud mental. Empecé en residenciales con personas que ya tenían condiciones psicológicas mucho más avanzadas, como la esquizofrenia. Veíamos personas con demencia, Alzheimer a veces. Y ya luego me fui un poquito más a lo comunitario, trabajando en clínicas con Mass General Hospital, el hospital de Massachusetts, en la comunidad de Chelsea. Estuve con ellos más o menos cuatro años y actualmente soy asesora de varios programas de Mass General Hospital, donde le doy consultoría acerca de las investigaciones clínicas que hacen con los latinos, porque he notado que hay algunas barreras por llegar a la población latina. Es muy importante para mí que nos tomen en cuenta y que también tomen en cuenta nuestros valores culturales. Entonces, por eso me involucré en esa parte. ¿Alguna vez pensó ir a estar en este mundo de la salud mental, trabajar con gente? Definitivamente. Mira, mi mamá me dice que ya desde los ocho, nueve años yo venía diciendo que quería ser psicóloga. Porque en República Dominicana eso de trabajo social clínico no se conoce con ese nombre. Pero por un familiar que fue a un psicólogo y yo estuve presente, yo estuve ahí, como que me vino la idea de que yo quería trabajar en eso. Y desde ese entonces yo sabía y me veía aquí. Yo lo visualizaba que iba a ser mi profesión. Pero nunca visualicé que iba a llegar a donde ha llegado con las investigaciones clínicas y el rol que puedo tener de más o menos manejar y desarrollar programas que impacten a una comunidad como la de nosotros. No muy pocas personas tienen ese privilegio desde joven, saber dónde van y qué van a hacer. Vamos a comenzar a hablar un poco del tema. Nos interesa mucho porque parte de nuestra teleaudiencia es una teleaudiencia mucho mayor. Personas de la tercera edad ven mucho el programa y tienen a veces preguntas e inquietudes a las personas que viven con ellos, que a veces no saben por qué su comportamiento, por qué actúan de algunas formas. Y nos hemos dado cuenta que muchos a veces sufren de demencia o de Alzheimer y no lo saben. Vamos primero a describir qué es la condición de demencia. Bueno, demencia define un grupo de trastornos cerebrales que impactan lo que tiene que ver con la memoria, el desarrollo, el desenvolvimiento de la vida cotidiana, que como uno desarrolla los hábitos del día a día, impacta también nuestro nivel de atención en funcionamiento cognitivo, o sea, como pensamos. Así más o menos se clasifica en la demencia, pero dentro de la demencia entonces está uno de los tipos más comunes, el Alzheimer, que es un 60-70% de las condiciones de demencia. Y vemos que mundialmente más o menos 50 millones de personas sufren de demencia. En los Estados Unidos un 5.8 más o menos. Claro, los índices, dependiendo de los estudios pueden decir un poquito más o menos, pero un 5.8, sufren de la condición de Alzheimer. Pero, o sea, hablando de la parte de demencia, ¿qué realmente causa la demencia? Bueno, se están todavía investigando los factores, porque no se conocen todos. Pero se conoce que puede haber algunas mutuaciones en la genética, o sea, que si un padre tiene demencia, es más propenso un hijo a tener la demencia. Pero también se ha notado en el 1906 se identificó el Alzheimer, cuando un doctor, con más o menos los síntomas que vamos a dialogar de cuáles son los del Alzheimer, su paciente tenía esos síntomas y luego hizo una biopsia y vio que tenía ciertas cosas diferentes a los cerebros de otras personas. Y notó que había algunas calcificaciones y entonces de ahí se ha dado cuenta el público médico de que hay una cosa que se llama amiloides, que es una proteína que desconecta las neuronas. Las neuronas son parte de nuestro cerebro donde se envían los mensajes y que manejan todo lo que nosotros hacemos. Si esas fibras que conectan las neuronas son implicadas, hay un daño, entonces esas neuronas empiezan a morir. Tanto que esas neuronas empiezan a morir, nuestro funcionamiento va a empeorar. Entonces por eso vemos que algunas personas tienen algunos síntomas y otros no, porque dependiendo de dónde se están afectando las neuronas es donde se ven los síntomas. Pero hablaste de la parte de a veces herida de familia. En la parte principal de lo que es la demencia, ¿hay alguna edad, un grupo de edades o cualquier persona puede tener esa enfermedad? Sí. Usualmente, vamos a decir un 80% para arriba, usualmente son de 75 años en adelante, pero la demencia se puede ya notar entre los 65 años hacia adelante. Se dice que un 5.6 millones de esos 5.8 tiene 65 años o más. Y ya algunos 200.000 tienen menos de 65 años. O sea que ya podemos ver algunos cambios en algunas personas que quizá tienen 50, 55 a 65 años de edad. Pero hablando de cambios, vamos a hablar un ratito de cuáles son los síntomas que la gente puede ver, porque es común que nosotros los hispanos siempre nos quedamos con nuestros viejitos en la casa. No es como la cultura anglo, que lo envía a un norte de un lugar donde lo cuidan y se deshacen de sus viejos. En esa parte vamos a ver cuáles son los síntomas, cómo una persona puede darse cuenta si alguien ya está en el camino de sufrir de alguna demencia. ¿Qué te parece? Muy bien. Usted sigue ahí, porque de regreso continuaremos hablando sobre el tema de demencia. Estaremos conversando sobre dónde conseguir ayuda, cuáles son los síntomas, qué tenemos que hacer la población hispana para que seamos menos afectados por estas enfermedades. Cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos.